Encontramos aquí en el equipo Atena, donde estamos en la realización del primer tiempo entre juventud y hogar social segunda semifinal por la categoría B1 Recordemos que Atena B le ganó el primer turno que sería universal y por ende ya ha servido a la 2 y está acercado para la final que se va a jugar el 19 de noviembre en el día de tu año de nuestra ciudad y justamente aquí en Atena se jugará la definición y dice al otro finalista ¿Por qué? La cuestión que usted ve en el tablero 33-33 para el equipo Atena, 40 para Juventud en la otra semifinal Recordemos que los dos finalistas clasifican automáticamente a la próxima a la categoría inmediata superior, ahí se dice la categoría A2 y ahora vamos a ir mostrando para el buffet que va a ser protagonista en este tiempo que más se está diciendo y por aquí vamos a ir mostrando a la gente que se va dispersando de a poco porque a poco se va haciendo a volver a comer algo obviamente y bueno, hay gente apantallando si te encuentro que hoy hizo 31 grados imagínense lo que es este parque de en este momento y ahí estamos mostrando a la gente que vino a acompañar aquí arriba y simplemente se viene a acompañar oye, está bien, está bien ahí vamos a ver a los protagonistas que ahí estamos la música no puede faltar tenemos la gente de Juventud de aquí al lado está la gente de Hogar Social de aquí está la gente de Juventud y se fueron algunos a descansar los músicos quedaron pero es que hay gente que se fue a descansar decía a tomar algo pero obviamente obviamente digo se hace largo entonces bueno un apelitivo tomar algo para descansarse y allá arriba está la barra busandina la gente se divierte ahí está la gente con la música entre la gente y seguimos con la fiesta y ahora vamos a contar el cabrón con el cabrón con el cabrón con los chiquitos vamos por aquí los chiquitos que hacen su paz de hecho en este tiempo para ver el partido en este caso de este sector la chica ya que es la otra la gente así que que no se está en este caso si aquí tenemos gente con un cabrón que ya ha quedado con el cabrón que ya ha quedado a ver como si y las chicas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos despacio! ¡Vamos! ¡Vamos! Recordamos que estamos en este tiempo Aquí arriba Aquí, 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 aquí Aquí tenemos Los equipos haciendo la entrada en calor Para el segundo tiempo En cuanto al partido A ver, el recurso Como quien dice el ratón por el pie derecho Tuvo un muy buen trabajo, una ofensiva Defendiendo bien Pero Le más está a decir que la diferencia No es diferencia realidad Porque No es tanto Pero Normalmente en una instancia de victoria Suele ocurrir esto, ¿no? Porque los equipos están, al menos En el primer tiempo pasó con Atenas Universal De mal tiempo Los equipos es como que Están básicamente cuidándose Tanto en En defensa como En la ofensiva Mediendo a su rival Y después, bueno Después viene Ya cuando comienza a definirse la victoria Pero Pero La cuestión es que, bueno En este momento Estamos viendo aquí a la gente Que 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 ha hecho un buen trabajo En el primer tiempo Un lugar social Que Tiene mucho más para dar Pero Hay que tener en cuenta Que esta es una semifinal Se está jugando un ascenso Nada menos Y por ende Que Aquí está Esto queda claro Pero Un lugar que el parco está abierto Y queda arriba De 20 minutos de partida Comienza el primer silbato Del árbitro Aquí tenemos Los árbitros Y ya Aquí tenemos a la gente A la gente de hogar social La gente de juguetor Que está haciendo detrás de calor Ya intensificando Detrás de calor Para que Justamente Que sea Que Ya queda muy poco Para que Venga segundo silbato El árbitro Y por ende El comienzo Del segundo tiempo Recordemos Resultado 33 3-3 El equipo De hogar social 40 4-0 El equipo de juguetor Que está ganando En este primer tiempo Pero queda Como decía Todo el segundo tiempo Veremos Que es lo que ocurre Básicamente Lo que se viene Lo que se viene Ya tiene que Venir el silbato Seguramente El árbitro El segundo silbato Para que ya Ya se va a ser El minuto previo Donde Los técnicos Hacen La última charla Previa Al comienzo Del segundo tiempo Acá siguen Los lanzamientos Lanzamientos Los lanzamientos Tienen que Las unidades Del segundo Que es justamente La sede Donde se va A definir ¡Gracias! 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 y así va a comenzar el segundo tiempo ya los árboles nos sigan acomodando para llamar a los equipos al medio del campo de Cuevas